por vulgar y ofensiva espectáculos públicos prohíbe la difusión de la canción la bebé la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía nepr prohibió este viernes la promoción en televisión y en radio de la canción así como el vídeo de la bebé que interpretan los cantantes urbanos el famoso biberón black jonas point y liroshak por su contenido ofensivo contra la moral y las buenas costumbres así lo establece el órgano que preside el locutor jm hidalgo a través de la resolución no 001 2020 firmada por este y por glenry thompson cándido ventura plinio samuel candelaria elido reyes y dayana mella el documento establece que la neprin habilita tema la bebé por hacer un prolongado y repetitivo uso del lenguaje con descripciones perversas dañinas para los niños y adolescentes en el que los artistas hacen insinuaciones morbosas relatando una relación íntima y mostrando un comportamiento contrario a las buenas costumbres la nepr añadió que con dichas disposiciones tiene en plan que los medios de comunicación sean utilizados para su función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de la forma de convivencia humana y así procurar evitar influencias malsanas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez la juventud en particular y en general y el respeto a los principios de la moral social la dignidad humana y los vínculos familiares el alto contenido sexual obsceno la incitación a la muerte suicidio y uso de sustancias prohibidas están siendo utilizadas de manera desconsiderada en la composición no sólo de las canciones hoy en día sino en todos los canales de influencias a las nuevas generaciones que ven y aceptan como correcto y divertido dichos comportamientos debemos mostrar a nuestros niños y jóvenes que estar actualizados y divertirse no debe estar vinculado a la destrucción del lenguaje a las malas acciones y a las situaciones que atentan contra las costumbres positivas de los seres humanos estamos permitiendo que se haga mucho ruido con la exposición desconsiderada de las malas prácticas que más que insinuantes son directos a las acciones expresó jm hidalgo presidente de la nepr por consiguiente estaremos vigilantes al fiel cumplimiento de las disposiciones expuestas la nepr se reserva el derecho de iniciar el proceso judicial en contra de los propietarios directores conductores encargados o afines de la radio y la televisión del país en su condición de comitentes al incumplimiento de esta resolución de acuerdos a la ley y el derecho explicó la comisión